Obedecen algunas como resultados de los allanamientos, otras posterior a la palabra que va a socializar el señor comandante de la estación de policía Yopal, armas que fueron incautadas aquí en el municipio, tanto en algunos parques como en alguna serie dentro de la labor propia que desarrollan nuestros cuadrantes al lograr identificar algunas personas en actitud sospechosas que se movilizaban en motocicleta y al activar el plan candado se logra capturas y incautación de estas armas como el revólver y algunas traumáticas. Entonces aprovecho de la pregunta que nos hace nuestro periodista para darle la palabra al señor comandante de la estación Yopal, quien adicional a tratar el tema de las armas, hablará de los comparentos que se han venido aplicando en cuanto al decreto que emitió nuestra alcaldía municipal en cuanto a la restricción del consumo de sustancias aluginógenas alrededor de los colegios y los espacios públicos. Le doy la palabra aquí al señor mayor, Murcio. Muchas gracias. Dios y patria, buenas noches. Mayor Alejandro Murcio, comandante de la estación de policía Yopal. Estas armas traumáticas se deben gracias al oportuno registro a personas y vehículos, en diferentes articulaciones con las diferentes especialidades de la policía. Es así como CETRA, la seccional de tránsito, hace incautación de cinco de estas armas traumáticas y dos armas de fuego. No todas están acá, otras hacen parte de estos judiciales que ya están a disposición de la fiscalía. Igualmente, quería dar a conocer por parte de la articulación con la administración municipal que emanó el decreto 009 del 9 de enero del 2024. Se han impartido 142 aplicaciones en la ley 10.01 comparendos, de los cuales ya se han reportado a las inspecciones de policía, tanto por el consumo de estupefacientes en parques o cerca a centros educativos. De igual manera, se llama la atención a la comunidad del uso responsable del 123 de nuestro sistema CIEP. Es allí como este mes van más de 3.400 llamadas y más de 850 llamadas han sido llamadas que llaman y cuelgan. Más de 200 llamadas son de niños que llaman a molestar al sistema 123, de los cuales ya están haciendo las rellamadas para efectuar los diferentes comparendos a los padres de familia y evitar congestionar nuestro sistema 123. Efectivamente, hoy estábamos realizando una verificación de establecimientos abiertos al público, pero el decreto lo que prohíbe es el consumo en zonas externas, no en establecimientos abiertos al público. El decreto que nosotros estamos aplicando y el comparendo que estamos aplicando es el artículo 35, numeral 2, que es el desacatar esa orden de policía que emanó nuestro alcalde municipal mediante este decreto 009. De igual manera, se están haciendo la verificación en diferentes establecimientos al público. Ya ahorita le doy la palabra al doctor Jorge Rodríguez, que como parte de la administración y parte del pedido que nosotros le hicimos como Policía Nacional, le solicitamos esa regulación a los parques cerca de los no educativos a 200 metros y es donde se está aplicando especialmente el consumo. La comercialización se está dejando a disposición, como lo dice el Código Penal, a la Fiscalía General de la Nación. Pero el tema de bebidas alcohólicas se está haciendo la verificación a documentación en el artículo 116 de la ley 11801 y se están haciendo los diferentes controles en toda la ciudad. Gracias a la articulación de nuestro gobernador, el doctor César Ortiz, ya se han llevado a cabo de diferentes mesas de trabajo y ya se está montando el proyecto para la mejora de nuestro sistema 123. Tanto el sistema de comunicaciones interno de los radios de la policía como el sistema de cámaras de seguridad. Y no solo una persona, son varias personas que están ahí. Pero sí, por eso le decía, invitamos a la comunidad al uso responsable de nuestro 123 porque la mayoría de llamadas, más de mil llamadas en menos de un mes, tenemos niños molestando, uso irresponsable que llaman y cuelgan y congestionan nuestro sistema 123 y lo que hace es evitar que nuestros policías de los cuadrantes atiendan estos requerimientos, los motivos de policía. También quería hablar de la incautación de las diferentes motocicletas. Se dio, vean, el trabajo articulado con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. También unas que recuperó nuestra seccional de investigación criminal, seccional de tránsito y transporte. Y ahorita se van a hacer entre algunas de ellas. Algunos que dejan personas cerca a los lugares de trabajo, se van a trabajar y las dejan ahí sueltas. Y desafortunadamente, personas inestipulosas hurtan y se ha hecho la recuperación en los últimos días de estas motocicletas.